Hay una posición sopesada, muy pensada, muy ponderada, adoptada por el Partido Nacionalista Vasco. En fin, la decisión les corresponde a ellos y, por supuesto, que el Gobierno respeta. El Gobierno, en alguna otra ocasión, hecho referencia a ello, valora positivamente todo lo que pueda contribuir a la estabilidad institucional, preconiza con respecto al marco institucional autonómico vasco la estabilidad, y así se lo está pidiendo a los partidos políticos de la oposición y considera que la estabilidad siempre es buena. Ahora bien, en la misma línea, el Gobierno aprecia y considera que es necesario e imprescindible respetar también los marcos de autogobierno. Y, por tanto, esos son los dos principios dentro de los cuales se mueve este Gobierno, expresando su más absoluto respeto a lo que cada formación política puede decidir de cara a la aprobación de los presupuestos.